Pepe le dice guapa a Madison Alicia habla sobre prediabetes Hoy renuncia de Talk Chef VIP Será injusto y será bastante polémica La salida de Marisol O hablamos de salida de Juan Pablo Todos temas, hola como están Yo soy Roger, bienvenidos en esta tardecita rica, calurosa Una tarde de sorpresas Porque en primer lugar lo de Pepe, ¿no? Recientemente Madison estuvo compartiendo este look urbano Por los premios Se tuvo que vestir de esta forma Luce hermosa, luce espectacular Y sí, luce, muchos están diciendo que luce sexy O sea, se ve linda, se ve sexy, se ve bonita Y todos estábamos preguntándonos Ok, ¿qué opinará Pepe? ¿Qué opinará Pepe sobre el look de Madison que se ve preciosa? Pues estuvo compartiendo este comentario ahí en Instagram Donde le dice, se mira bien No sé, no sé, siento que se están moderando Yo creo que le ha de haber mandado un mensaje O mensaje diciendo algo distinto Así hermosa, preciosa, algo así Pero vemos que fue bastante serio La verdad, fue bastante serio Madison estuvo diciendo Sugar, spice and everything nice Y ya puso ahí la bandera y todo Pura mujer hashtag Pura mujer hermosa Y como te digo, Pepe estuvo diciéndole Se mira bien Te digo, se me hace que ya hay en Whatsapp O algo así Se han de haber dicho La de haber dicho preciosa chula Otro de los temas que también estuvimos viendo Es que Alicia estuvo de invitada En siéntese quien pueda Estuvo de invitada ahí Y pudimos ver que estuvo hablando del tema De algunos productos que consume la gente Para perder peso Es riesgoso Es peligroso Ella habló sobre un producto Que estuvo consumiendo Pero siempre estuvo bajo Supervisión de doctor Incluso este doctor Como dijo ella misma Le ayudó a controlar su azúcar Porque ella estaba Prediabética O sea, estaba nada Eso es súper peligroso Y me encanta Alicia O sea, lo más bonito Que tiene Alicia Es su sinceridad Su honestidad Su transparencia Y ahí en esa entrevista Estuvo mencionando Si lo consumí Pero fue bajo Supervisión de doctor Eso me encanta Como te digo, Alicia Machado Totalmente honesta Transparente Y la amamos Yo creo que lo usó Y está feliz por haberlo usado Según por el marfón Sí, claro, por supuesto Mira, lo que pasa es que como todo En la vida La falta de información Y la falta de objetividad Para hacer las cosas Es lo que daña todo Porque por ejemplo Yo usé 11 picas Como cuatro años Cuando decidí Por un tema de salud Que tenía que perder 14 kilos Pero yo estuve con un médico bariatra Que fue en aquel entonces Que me reguló la azúcar Porque yo estaba prediabética Entonces a mí Sí fue un tema Que me ayudó Y ya luego Se ha puesto de moda En eso Que muchos médicos Lo están mandando Y que está bien Porque aunque no lo creas El gran problema El sobrepeso Por lo menos aquí en Estados Unidos Es el tema del azúcar Sí El más del 80% O 90% De la población Tiene diabetes tipo A Y ni siquiera lo sabes Entonces Es un tema También es como ¿Qué fue el primero? ¿El huevo? ¿La gallina? ¿La gallina o el huevo? ¿Es delicada? Pero cuando tu médico Te lo manda y todo Es diferente Y otro de los temas Ya sabes Hoy tendríamos La renuncia La famosísima teoría De la renuncia De Top Chef VIP Que se supone Que renuncia Que se supone Que podría pasar eso Todavía no lo sabemos Todavía no está confirmado Fue una evidencia Una evidencia Como la llama Don Dani Dani un abrazo Que lo vimos en Facebook En una publicación En un grupo Un abrazo a Dani Pero si tuvo una evidencia Que al parecer Marisol estaría renunciando Como lo hizo Gaby Spanik Y sería la segunda Salida polémica Aguas producción De Top Chef Algo están haciendo raro Y es que en el avance Como te digo Vemos que dicen Injusto No sabemos Si se refieren A lo de Marisol O a eliminación De Juan Pablo Uno de ellos Podría estar siendo Eliminado Ya lo veremos Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos En un próximo Próximo video ¿Vale? Te quiero mucho Cuidate mucho Bye bye Chau